Cuando crees que lo has visto todo, cuando piensas que nada puede superar una lluvia de tiburones o una muerte a balazos de más de 5 minutos, llegan las telenovelas mexicanas a intentar subir al trono de lo ridículo y sobreactuado. En este video te presentamos lo peor y más gracioso de los melodramas mexicanos. ¡Comenzamos! Número 10. Marimar no sabe subir escaleras. Dalía protagonizó una serie de telenovelas donde el personaje siempre se llamaba Mari Marimar, María Mercedes, María la del barrio, puras Marías. Y todas llevaban la misma trama. Una mujer pobre se enamora del rico y se vuelve millonaria al casarse con él. Pero esto no es fácil, pues una mujer mala siempre le hace la vida imposible. Y ahora que les he resumido de qué trata Marimar, les presento esta escena épica donde Marimar cae por las escaleras. Según los guionistas de la telenovela, la gente pobre no sabe subir escaleras. Así que Marimar toma un curso básico de cómo subir escalones. Pero, ¿qué creen? Fracasa en el intento y se mete tremendo marrimarrazo. Número 9. La cama de rosas. ¿Te imaginas salir corriendo de un hospital? Un niño con flores se atraviesa en tu camino, lo derribas con todo y flores, las flores vuelan y hacen una cama de pétalos de rosa en forma de corazón. Todo esto sucede frente al hombre más hermoso, guapo que hayas visto en tu vida. Pues esta escena ocurre en la telenovela Contra Viento y Marea, la trama en que una mujer huérfana llamada Natalia, que ha sufrido de todo hasta que conoce el amor de su vida, Sebastián. Ambos se encuentran en un hospital donde sucede este accidente y quedan enamorados de por vida. ¿Por qué no me pasa algo así a mí? Esta escena protagonizada por Sebastián Rulli y Marlene Favela se lleva el premio a la forma más ridícula de enamorarse. Número 8. La inseguridad de los barandales. Esta escena no recuerda lo peligrosos que pueden ser los barandales, pues aunque te lleguen al pecho, puedes caer al vacío. Este accidente tan terrible sucedió en la telenovela de Rubí. Una mujer ambiciosa que por ser tan bella desea que todos la amen y cuando esto no sucede se enoja. Hace berrinche y corre histérica gritando frases como ¡Imbécil, dime que me amas! En esta escena Rubí, interpretada por Bárbara Mori, sale corriendo tras Alejandro, interpretado por Eduardo Santamarina. Eduardo no quiere enamorarse de Rubí, así que ella lo persigue por las escaleras, lo maldice y cae por el barandal. Cualquiera pensaría que después de caerte de un tercer piso, entenderías que algo has hecho mal. Pero Rubí, no. Después del accidente y sin una pierna, aún quiere venganza. Número 7. Matando a un fantasma. La muerte de Benita. En la telenovela Soy tu dueña, Gabriela Spanik le da vida a Ivana. Una mujer malvada que no puede ver la realidad. Dentro de la locura, Ivana piensa que Benita, quien es una trabajadora doméstica, es en realidad el fantasma de Oscar, que quiere venganza. Ivana piensa que es una buena idea matar al fantasma de Oscar. Decide arrojarla por la ventana. Además de los pésimos efectos especiales y de la pésima actuación al caer de Benita, lo más incoherente es cómo alguien quiere matar a un fantasma que ya está muerto. Número 6. El vino envenenado que te hace sacar espuma por la boca y te hace agonizar de pie. La madrastra. Esta escena de telenovela nos deja una gran lección. Nunca te tomes una copa de vino de fondo, porque puede estar envenenado y tu muerte puede ser lenta, dolorosa y muy larga. En la telenovela de la madrastra, la malvada Alba le pide a su trabajadora Rebeca que se beba una copa de vino de un solo trago. Y como sabe que ella es bien copitas, lo hace. Pero para su mala suerte, el vino tiene veneno para ratas. De esos que se guardaban en frascos de vitaminas y en cuestión de segundos el veneno hace efecto, haciendo que Rebeca agonice de pie, saque espuma por la boca y baile por toda la casa mientras muere lentamente. Lo más incómodo de esta escena es la actuación de Rebeca mientras pierde la vida. Número 5. Los poderes psíquicos que queman fotos. El extraño retorno de Diana Salazar. Esta escena tiene una ligera justificación de los efectos tan chafas, pues fue hecha en los años 80. Esta telenovela pareciera que se basó en los personajes de un video de Michael Jackson. Lucía Méndez le da vida a Diana, quien es una mujer con poderes sobrenaturales que los descubre tras haber ocasionado la muerte de su padre. La telenovela cuenta con una cantidad innumerable de efectos especiales de los 80s, pero sin duda alguna la que trajo a esta lista es la escena final, en donde Diana termina con la villana de la novela Irene. A pesar de que pareciera que Irene jamás ha usado una pistola y que se encuentra casi a oscuras, logra disparar directo en el corazón de Diana. Y esto, en lugar de provocarle la muerte, hace que sus poderes sobrenaturales salgan a la luz y cobren venganza, literalmente Diana lanza a Irene por el aire hasta matarla de una forma muy extravagante. Número 4. Morir de un golpe en la cabeza con una mesa alejada. La muerte de la nana Calixta en la novela de María, la del barrio, se lleva las palmas de una de las maneras más crueles de morir. ¿Se imaginan ser una supervillana y enterarte que la empleada doméstica a quien siempre maltratas resulta ser tu madre? Pues esto le sucedió a Soraya, la mujer mala de la telenovela de Thalía Marimar. Soraya, interpretada por Itati Cantoral, sufrió un accidente en auto y su madre, la nana Calixta, fue a visitarla desatando toda su furia con una fuerza descomunal. Soraya avienta a su madre, haciendo que se golpee en la cabeza, con una mesa que estaba muy lejos. Pero este increíble accidente le causó la muerte en segundos. Por si fuera poco, la reacción de la villana solo fue ¿Ahora cómo me deshago del cadáver? Mientras sale bufando de la escena. Número 3. La gaviota enlodada. La ex primera dama Angélica Rivera protagonizó una de las escenas más recordadas en las telenovelas. En un ataque de impotencia durante una tormenta, Regina sale de su habitación. Pero esta mujer tiene verdadera mala suerte, pues la tormenta no solo parece mojarla a ella. En esta torrencial lluvia, que se ve clarito que sale de una manguera, Regina se pone a gritarle al cielo que ella es la dueña de las tierras, mientras se embarra y come lodo. Al parecer, Regina no es tan brillante, pues a solo dos metros de distancia se ve que ya no está lloviendo. Mejor si hubiera ido para allá para no mojarse. Número 2. Los accidentes de Marichul. En la telenovela de Cuidado con el ángel, el personaje de Marichul, interpretado por Maite Perroni, es el claro ejemplo de necesitar una limpia. La mala suerte de Marichul la hace tener varios accidentes. Uno de ellos fue haber recibido un balazo en la pierna y otro en el pómulo que la dejó ciega. Por si esto fuera poco, la mala suerte de Marichul es tan grande que la hace tener una archienemiga tan perversa. Esta le pone mantequilla a las escaleras para hacerla caer. Pero además de tener mala suerte, es imprudente, pues sale a la calle corriendo sin mirar a los lados y sufre una clase de atropello que jamás olvidaremos. Pobre Marichul. Si le hacen una limpia con huevo, le estallan los ojos y la vuelven a dejar ciega. Número 1. Por supuesto, para cerrar con broche de oro. Este sí es un verdadero clásico y no podía faltar en nuestro conteo la maldita lisiada. En la escena, Soraya descubre a Nandito dando un beso a Alicia, la lisiada. Esto la enfurece al grado de que comienza a golpear a todo el que se oponga para destruir a la lisiada. Empezando por el responsable de su furia. Lo sorprendente y ridículo del momento es que a pesar de que son cuatro personas que intentan detenerla, ninguno lo logra. ¿Acaso Soraya contaba con fuerza sobrehumana? ¿Será más fuerte que Hulk? Pues eso parece. Las telenovelas nos han enseñado que los problemas se resuelven tirando a las personas por las escaleras y que tu archienemigo siempre querrá matarte de la manera más cruel. Pero gracias a estas escenas podemos pasar muy buenos ratos de diversión. Espero que les haya gustado este conteo y si no os faltó alguna escena díganlo en los comentarios. También regálanos un like y comparte este video para que hagas pasar un buen rato a tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Yo soy Elisa y esto fue Artistas Plus.